Las seis horas de presa que sufrieron miles de conductores en la ruta 27 son justificadas para el OIJ. Eso fue lo que tardaron los agentes para levantar el cuerpo y recopilar información sobre el choque entre un trailer y un carro. La infraestructura de este país es tan pobre, vial me refiero, la infraestructura vial de este país es tan pobre, que si se produce un accidente en cualquiera de las carreteras, se colapsa casi que todo el área central de San José. El día que se hizo el hueco en la autopista General Cañas, se colapsó todo San José, Heredia, La Juela e incluso Cartago. Así que nosotros no escogemos tampoco la hora de los accidentes, por favor, eso no queda a la orden de nadie. Y utilizamos el tiempo necesario que sea para la recolección de los indicios y para la recolección de la prueba, porque con base en esa recolección de indicios y con base en la recolección de esa prueba, y con base en toda la información que se levanta en primera mano, podría estar dependiendo la declaratoria de culpabilidad o de inocencia de una persona. Además, Francisco Segura confirmó que los equipos utilizados por los agentes son nuevos, pero ya ellos están adaptados para manejarlos en un tiempo prudente. En ocasiones nos llegamos tarde porque las mismas presas que se ocasiona alrededor del accidente son tantas, y por todo lado, que ni siquiera los vehículos nuestros pueden llegar, ni menos el cuerpo legal. Le cuento que estuvimos pensando en que tal vez con un accidente donde se colapsen todos los días, será pedirle al helicóptero del Ministerio de Seguridad Pública y llegar con el cuerpo legal en el helicóptero, porque es tal el problema que se causa por la pobreza de la infraestructura, que se colapsa y ya no es culpa nuestra. El cierre de esta importante vía también colapsó otras rutas del Valle Central. Gracias por ver el video.